Hola queridos amigos, hoy tenemos a Dobby, de coprotagonista. Hoy quiero hablar de los pueblos, porque yo soy de pueblo y aunque parezca tan fina y tan de ciudad, pero soy de pueblo, concretamente de un pueblo de Sevilla, de la Jarafe. Ay, ahora sé quién quiere secuestrarme y ya sabe dónde vivo. Yo quiero hablar de los pueblos. Y, joder, en comparación Madrid con un pueblo, pues, vaya tela, ¿no? Se nota la diferencia. Pero ya no es solo eso, sino que con la gente de Sevilla, de cualquier ciudad, pues no conocen lo que es el pueblo y vi en un pueblo. El otro día mi amigo Ferni me contó que un pueblo se forma con dos cosas. Hay una iglesia y un bar donde hay un borracho. Y entonces, no, al borracho, borracho, no borracho, borracho. Si se dice borracho es que vaya pimpladísimo. Pues, en torno a ese borracho, borracho, se forma el pueblo y por eso en todos los pueblos hay un borracho. En todos. E incluso si el pueblo es un poquito grande, hay más de uno. O incluso en los pueblos pequeños hay varios. Pero bueno, uno principal y fundamental. En un pueblo, por ejemplo, los kioscos no son kioscos. Tú vas a lo mejor por Sevilla o por cualquier ciudad y te ves como un puesto donde venden periódicos y revistas y te venden a chucherías. Aquí no. Aquí hay una reja y una persiana. Que ya las cosas se han modernizado. Porque antiguamente tú llegabas y tenías que llamar pan, pan, pan a la persiana. Entonces te abría una vieja y te vendía la chuchería. Ya no, ya tenías un timbre. Tú ya llamas al timbre y te abre... Te abre... ¿Qué quieren? A nadie sabe cómo llega a esa chuchería ahí. Porque yo no he visto en mi pueblo un camión de reparto en mi vida. Pero chuchería ahí siempre. Luego también está la tienda. El concepto de supermercado en los pueblos no existe. Aquí están las tiendas. Una tienda consiste en un espacio del tamaño más o menos de un garaje de coche. De hecho la tienda suele ser un garaje de coche, no me preguntéis por qué. Y ahora, en ese garaje de coche, pues hay como varias estanterías, ¿no? De estas de lata, de aluminio, yo qué sé. Como parecen de los juegos estos de Mecanum, que tú vas poniendo las piecitas, pues de eso. Y ahora está dividido por zonas. Están las cosas de fregán, están las compresas, los champús, las valletas... Allí venden de todo. La tienda. Y luego en los pueblos no se trabaja con dinero, sino que tú vas a la tienda, coges lo que haga falta y tú le dices, apúntaselo a mi madre. Entonces vosotros estaríais diciendo, bueno, y si son las tiendas, la carne y todo eso, donde se compran. Pues tenemos la charcutería para la carne y para los embutidos. Que yo en verdad de chica me preguntaba que la charcutería, ¿qué coño era? Porque, ¿qué venden? ¿Charcuto? ¿Qué, qué, qué, qué solo charcuto? Charcutería. No tengo ni idea, pero se llama así. ¿Y luego está la frutería? Pues no. Frutería no hay en los pueblos. En los pueblos hay un hombre con una camioneta que va por todas las callepitas, ando, entonces salen las viejas o las madres o quien sea y compra la fruta. Y ya está, ese es el sistema que hay aquí. Para lo que viene siendo el tema de comprar, vender y todo eso, los pueblos suelen que está dividido en dos partes. Una parte es de campo de olivo, está la parte de campo de olivo, y luego la otra parte es la de... Antes todo esto era campo. Esas son las dos partes de los pueblos. O el campo o lo que antes era campo. Y luego, en un pueblo, salga, es el día que salga, tenemos como un microclima, es verano siempre. Tú salas a la calle y es verano. Es enero tu mamá va a cortar por la calle. Es febrero tu mamá va a cortar por la calle. Además que en la calle siempre hay gente, hay niños en bicicleta siempre. Aquí parece que las bicicletas las regalan, o que los niños no tienen nunca colegio, o que no tienen deberes. Están todos los santos días en la calle. Y siempre está la típica madre que dice, si es que las mamás son más frescas... Esto es una ventaja, porque siempre está en verano, está el calorcito. ¿Qué pasa? Que eso es en la calle. Cuando tú llegas a tu casa, vuelvas invierno. Además que hace un frío que te cagas. De puerta para adentro, te muere de frío. Pero no pasa nada, porque en los pueblos lo tenemos todo previsto, y tenemos eso preparado. Entonces tenemos un sistema de calefacción que se llama la copa. La copa. Que consiste en un brasero, en una mesa estufa, en una mesa camilla. Tú te pones ahí, ya está, ya está todo calentito. Hay dos tipos de copas. Está la copa eléctrica y la copa de Cisco. La copa eléctrica es como una evolución, como que ya estamos más evolucionados. Y esa copa funciona, su método de funcionamiento y su método de energía es por enchufe, por electricidad. Luego, el sistema enérgico de las copas de Cisco es vieja con cartón en la mano. Es una lata de pintura, de titán luz normalmente, de este tamaño así gorda, negra, ya re negría del fuego. Y luego funciona con carbón de las barbacoas. Y una vieja que tiene o opción 1, un cartón, de hecho así un cacho cartón, o opción 2, un pai pai de color azul, de propaganda, no se sabe de qué, que vive por los años de los años y la vieja se lía así. Abanica el carbón y así funciona la copa de Cisco. Os voy a explicar lo que viene siendo el horario de pueblo. Un pueblo, el día empieza desde temprano, tempranísimo. A las 7 de la mañana ya está el pueblo más coronizado. Tú te ves a las 7 de la mañana todos los barcones y todas las puertas abiertas. Porque lo primero que hace una madre de pueblo es levantarse y estirar todas las camas. Le quita toda la ropa a las camas, las pone así, abiertas. Y ahora abre todos los barcones, todas las ventanas, todo abierto. Y ella dice, pa' que se oree, pa' que se oree. Deja en las camas y todas esas cosas así, desechas pa' que les entre el aire. Y ellas se van a la puerta a fregar, a fregar la puerta, a fregar las ceras y la calle. Y tú lo primero que ves en un pueblo a las 7 de la mañana es un montón de puertas abiertas, un montón de camas desechas y el agua por las calles rulando de los cubos de fregona de tirarlos. En la plaza del pueblo que hay 5 bancos, 4 de ellos están vacíos y en uno hay 3 viejos. Que están allí con su bastón hablando de sus cosas. Y ya se quedan ahí pa' todos los días. O sea, empiezan a las 7 de la mañana y ya empalman. De hecho yo creo que no duermen, sino que se quedan allá hasta la siguiente. Y luego están los otros, los otros viejos del pueblo están en la peña. Porque en los pueblos siempre hay una peña de algo. Una peña de furbo, una peña flamenco, una peña de baloncesto, una peña de lo que sea. Una peña hay. Y la peña sirve pa' qué? Pa' que los viejos estén en la puerta, allí comiéndose unos artamuses, en las rejas de las ventanas. Todos los viejos tienen mascota, que no es un perro ni un gato. La palabra mascota está incluida dentro de palabras de pueblo. Cada pueblo tiene sus palabras. Y en cada pueblo es diferente. Tú no puedes decir una palabra de un pueblo que signifique lo mismo en el pueblo vecino. La mascota aquí es en otro lado... otra cosa. Después están los tipos de saludos. En mi pueblo, por ejemplo, tú dices... ¡Voy! Esos son los más rudimentales. También estamos los más normalitos que tenemos nuestro saludo que es... ¡Qué plan! Yo cuando digo en los sitios, ¡qué plan! Nadie me entiende. Pues el ¡qué plan! significa... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¡Todo en uno! ¡Todo! Pues, ¡qué plan! ¿Siri por cualquier cosa? Es muy fácil de contestar. Yo te digo... ¡Qué plan! Y tú me puedes decir... ¡Bien! Aquí estamos. O yo te digo... ¡Qué plan! Y tú me puedes decir... ¡Pues voy para clase! O yo te digo... ¡Qué plan! Y tú me puedes decir... ¡Buf! Tengo una bajona... En fin, es un comodín. Empezar a usarlo y patentar el ¡qué plan! Porque la verdad es que sirve para todo. Otra cosa que tenemos en los pueblos, ¿eh? Son el típico tío de pueblos del que se cuentan anécdotas. Hay uno en cada pueblo. Es como el borracho, pero este sin estar borracho ni nada es que es así. Se cuentan sus cosas. Por ejemplo, una vez que fue a una discoteca, con unas botas de agua, y le dijo el portero... Con esas botas aquí no puedes entrar. Y contestó él... ¡Compare! Pues sí que tiene que estar embarrado ahí dentro para no poder entrar con estas botas. Otra vez que este mismo personaje estaba en la calle y pasó un hombre que no era de aquí... Que por cierto, a la gente que no es de aquí se le dice forastero. Pues pasó un forastero y le dijo... ¡Perdone! ¿Esta calle dónde va? Contestación... ¡Esta calle no va a ningún lado! ¡Esta calle se queda aquí! Otro día que fueron para ir corriendo diciéndole... ¡Corre, corre, corre! ¡Que tu coche se lo está llevando el río! Y contestó él... ¡Sí! Tengo las llaves aquí en el bolsillo, se las va a estar llevando el río. ¿Qué es lo que tienen todos los pueblos? Todos, todos, todos. Otro pueblo al lado. Y la gente de un pueblo con la gente de otro pueblo... No se puede ni ver. Pues nada, un saludito. Y si queréis que hable de alguna otra cosa con mi inteligencia y os explique... Pues yo que sé, cosas varias. Pues nada más que tenéis que hacer, dejadme un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!